Corazón Bello nuevamente con sus Lai tira la piedra y esconde la mano. El día de ayer tía Silvia realizó Lai y comentó que había ido a bailar al parque Libertad. Muchos le preguntaron que si había bailado con el Katrin a lo cual ella respondió que no porque quizás de tanto bailar deducimos que sudo mucho y como ya sabemos hay un cierto tiempo que nos ruge el ala. La cuestión es que tía Silvia explicó eso del por qué no quiso bailar y dijo que no todo lo que se ve en vídeo es lo mismo. Luego dijo que había bailado con un bolito que se encontraba ahí que la miraba y que ella decidió bailar con él. Sin embargo Corazón Bello también casualmente llegó al parque Libertad el día de ayer con la diferencia de minutos en los que se encontraba tía Silvia. Lastimosamente no hubo encuentro entre ellas dos. Pero al parecer el rink iba a ser el parque Libertad. La cuestión que Corazón Bello entró a su Lai con el corvo desenbaidado. Y que comenzó a decir que no sabía por qué hay gente que sigue a gente mala sin corazón que anda discriminando a las otras personas. Que por sus olores y cosas así. Como es de costumbre nunca dice nombre pero era evidente que se trataba de lo que tía Silvia había dicho en un Lai horas antes de que ella realizara el suyo. Te lo perdiste. Aquí te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Como todos saben verdad. Fui al parque Libertad a bailar. Fui al parque. Bueno yo siempre voy al parque Libertad a bailar verdad. Es un parque. Muy bonito. Con ambiente. Es un parque que hay personas humildes. Hay personas. Hay señores que no tienen a donde vivir. Son las personas que viven en la calle. Que se van a sentar al parque verdad. Son personas humildes y no hay que tener de menos a nadie. Todos somos iguales. Cuando lo muramos todos vamos a ir a dar a un hoyo verdad. Así que no lo creamos superior y no lo creamos mejor que otras personas. No entiendo cómo pueden creer a alguien que discrimine a una persona humilde que esté en un parque Libertad. Al que esté sentadito. Que si no se ha bañado y lleve. No mi corazón usted no sabe si esa persona ya comió. Le preguntó si ya iba comido. Que si le daban para un platito de comida. Verdad que no. Pero mi corazón bello. El parque usted puede ir a bailar. Puede ir a sentirse en familia. Puede irse. Pero no se sienta superior que nadie. Por favor. No lo sintamos superior. Porque tenemos una mejor vida. Porque tenemos dinero. No. No verdad. Todos somos iguales. Así que no anden diciendo que el parque Libertad no vuelve a llegar. Porque ahí lleve. Porque las personas lleven. Porque las personas no se bañan. No mi corazón. Cómo tiene corazón de andar diciendo eso. No. 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 Qué barbaridad. Cómo dejó a mis corazones bellos ahí. Cuando ustedes vean a alguien. Puede ser que alguien no se haya bañado. Pero usted pregúntele. ¿Ya comió? ¿Quiere por un plato de comida? No. No tengo dinero. Pero yo no tengo de menos a nadie. Yo no sé cómo ustedes pueden seguir a alguien tan odiosa. A alguien que decrimina a los demás por no tener. No entiendo. Y decir no vuelva a llegar ahí. Porque ahí lleven. No se baña. Qué mal eso. Qué mal eso. Pero si creen ustedes que seguir a una persona así vale la pena. Yo no digo nada. Pero me entrestece que haya personas así. Y todas las personas son personas sencillas. Y yo cuando encuentro a alguien me digo ya tomo un cafecito. ¿Los tomamos un cafecito? Porque uno hay que ser humilde. Así que. Aquí aunque a usted la entierren en un cementerio bonito, cementerio feo. Todos vamos a dar ahí. Polvo somos. Y de polvo vamos. Del polvo venimos y polvo vamos a hacer. Así que la quiero mucho. Dice. Muchas gracias. El parque es alegre. Claro que sí. El parque es alegre. Y todos los que bailan ahí son unas personas con un corazón muy grande. Muy grande. Personas humildes. Personas que valen mucho más que usted que tiene dinero y que se la lleva de la jaiz. Valen más una persona humilde. Valen más una persona que duerme en la calle, que está allí. Y tal vez por eso sintió. Yo no siento mal olor en la calle que la gente no se baña. Yo nunca lo he sentido. O será que yo porque no tengo de menos a nadie, ¿verdad? No tengo de menos a nadie. Cuando vayan al parque, goce. Baile. Y no tenga de menos a nadie, por favor. Ya capaciten que todas las personas somos iguales. Bañadas o no bañadas. Somos iguales. ¿Verdad? La humildad ante todo. Y no voy a tener de menos a nadie. Ya no vuelvo a venir. ¿Qué le pasa? El parque de libertad es para gente sencilla. Para la persona que vale oro su corazón. Este es persona que se cree superior a los demás. Y que ustedes sigan a una persona con un corazón. Ay, no. Así. Que tenga de menos a la gente. Qué bárbara. Que le estén invitando a un café no quiere decir que le van a ir a dar vuelta. No se equivoque. Son personas amables. Que le querían invitar un cafecito. Pues no le estaban diciendo que le querían dar vuelta. No confunda las cosas. No confunda. Yo le puedo invitar un cafecito a un señor y no quiere decir que me lo quiero ir a violar o me lo quería dar vuelta. Solo es ser amable con la persona. Es ser amable. Y youtuberos del parque de libertad valen la pena. Son personas con grandes corazones. Claro, todo lo que le hacía porque los corazones son igualitos. Qué lástima. Qué lástima.